Autoridades del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, que preside Héctor Damianchen Barragán, entregaron cuatro nuevas patrullas equipadas con radiomatra y GPS, además de 50 chalecos barísticos nivel 03-A, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo el Convenio de Colaboración para la Gestión de Recursos y Fortalecer las Estrategias de Seguridad. Con la Vigilancia de Operativos Blindaje Minatitlán, las Fuerzas del Orden mantienen operativos en distintos cuadrantes. La participación del gobierno de la ciudad se basa en la gestión de recursos y sumar esfuerzos administrativos para equipar a los elementos de seguridad suscritos en el esquema del mando único.